Música Y que tal carnes de Youtube el día de hoy les voy a mostrar a como instalar o por así decirlo unas texturas para Zelda Ocarina of Time bueno lo primero que tienen que hacer es descargar el archivo unrar que se los voy a dejar en la descripción del video y si no tienen el project 64 1.7 también se los voy a dejar en la descripción quería decirles que es obligatorio tener el 1.7 y bueno una vez si no tienen el project 64 1.7 lo instalan aquí se los voy a dejar, yo no lo instalo pero ustedes lo hacen bueno para instalar las texturas una vez instalado el project 64 nos vamos a la carpeta cerramos esto ¿ustedes no les aparecerá esto? bueno buscamos donde tengan su project 64 en mi caso archivos de programa muy bien nos vamos a aquí texture slot y lo que tenemos que hacer una vez ya extraído el archivo winrar que nos dejará una carpeta esta carpeta lo cancelo porque pues ya lo tengo este bueno lo único que hacen es copiar la carpeta o solamente pasarla así y sería todo aún no acabamos bueno después de eso lo cerramos y abrimos nuestro project 64 les aprovecho para decirles que den like a este video se suscriban a la parte de aquí abajo y dejen algún comentario si les funcionó esto si tienen algún problemillo o algo bueno una vez que hayamos entrado vamos a ir a esta parte configuración vamos a esperar que cargue está un poco lento esta cosa pero bueno bueno nos abrirá esta ventanita aquí vamos a plugins damos un clic en esta parte plugin de video gráfico vamos a ir acá y vamos a seleccionar este vamos a aplicar y luego ok y bueno eso sería todo ahora vamos a calar nuestro juego aquí lo tengo yo a ver si no se tarda un poquillo y bueno vamos a una vez hecho eso ya tendrán sus gráficas mejoradas vamos a ver si no ocurre algún problema que todo salga bien a ver usted no le desaparecerá eso pero es cosa de mi computadora vamos a ver si ya arranca arranca bueno ahí está arrancado la emulación perdón bueno como como podrán ver la luna se ve diferente este creo que se ha trabado el juego bueno ahí va Link vamos a ver vamos a hacer algo rapidillo como podrán ver hay un cambio enorme ven se ve diferente todo bueno al menos Link el escudo la espada la cosa de arriba el menú y todo eso bueno espero que les haya gustado este video si les funcionó comenten like suscríbanse y se me trabó la compu y gracias por ver este video no no